Por otro lado tenemos aquí el GT4. Por otro lado tenemos aquí el GT4. Y además se ponen a hablar, las características del coche, es muy interesante para según qué personas, para según qué espectadores y demás, pero sinceramente, al fin y al cabo no soy de esos, yo simplemente los admiro. ¿Cómo creo que deberíamos hacer todos? Y luego ya aparte de la información, que no es que se la tenga que sacar cada uno, porque yo creo que ya casi todo el mundo es conocedor de las características principales de estos modelos. Mira los tiradores. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué va diciendo? Simplemente. Me gusta admirarlos. No hago esto aquí como para dar una masterclass, porque al fin y al cabo siempre tengo yo que aprender de otros. Y si alguien ve esto, no quiero que esté viéndolo en plan como si yo le fuera a enseñar algo, sino que disfrute. Siempre me han encantado estos tiradores, pero luego a la hora de la verdad, por practicidad y tal, siempre he preferido los otros. Voy a encantar el GT4. El GT4 y en los asientos, bordado. Para prestar atención ahí a los detalles. La verdad es que son alucinantes. Son alucinantes. Perdón. Es que he visto así. Es alucinante el coche. Esta agresividad, este carácter deportivo que tiene. La belleza. Es el conjunto de estos tres elementos. La verdad es que es apasionante. Si habéis fijado los detalles de los traseros. Espera, ¿cómo hacerlo? No se me vea mi fea cara. Sí, se me ve la fea cara que estoy bien. Pero bueno. La gracia es enseñar. Ahí se ve mejor. Patrón. Y bueno, por demás aquí un Carrera S al lado. Ya con sus añitos. Dos que os he enseñado antes. El Panamera. El Macán. Otro Macán. Pero los joyitos eran estos dos. Espero que os haya gustado. Otro Macán. Otro Macán.